La multiplataforma México Es Cultura es un servicio creado para mejorar la experiencia del usuario de Internet en la búsqueda de la oferta cultural disponible en el país. Tres son sus objetivos principales. Dar a conocer las actividades, ubicar los recintos donde se desarrollan y crear una agenda cultural. El servicio está presente en la mayoría de las plataformas móviles y en televisores inteligentes. Secretaría de Cultura Gobierno de la República